¿Qué tal muchachones? Espero que estén bastante bien. Yo soy Héctor Morales y soy productor aquí en Sal y Pimienta. Bienvenidos a un nuevo episodio de Indie Mood Podcast. El día de hoy tengo el honor de compartir una gran charla con unos grandes amigos, unos grandes hermanos. Tenemos hoy el colectivo Enredarte acá con nosotros en Indie Mood Podcast. ¡Bienvenidos! Esto es Indie Mood, un espacio dedicado al arte independiente, a la productividad y a la creatividad. Estás en el proceso de querer vivir del arte. Tienes muchas dudas y muy pocas respuestas. Te cuento algo reconfortante. Habemos muchas personas en este proceso. Hemos aprendido a prueba y error qué funciona y qué no. Y queremos compartir contigo información que te va a ahorrar años de experiencia. Y sobre todo, mucho pero mucho dinero. Indie Mood. Bueno, entonces estamos hoy aquí con el colectivo Enredarte, del cual también tengo el gusto de pertenecer. Y me gustaría introducir a mi gente aquí, primero que me digan cómo se llaman y qué es lo que hacen para que ustedes puedan saber un poco más acerca del colectivo. Entonces, si quieren, empecemos con Bella. Hola, ¿qué tal? Yo soy Bella Cordón y mi especialidad es el arte dramático. Ahorita estoy en EPS y estoy en el colectivo. Nice. Jaime. Este, mi nombre es Jaime Rodas, soy artista de Globos y pues contento de estar acá compartiendo con todos. Hola, yo soy Caro Lorenzo, yo me dedico a la danza, tengo un estudio de danza y me encanta el arte en todas sus expresiones. Hola, mi nombre es Josué Cifuentes, yo soy cantautor y trabajador de aquí de Rita Luleo. Y pues un gusto estar aquí en Indie Mood Podcast. Pues bueno, entonces, para los que aún no saben qué es lo que sucede con Enredarte o qué es lo que está pasando acá, somos un grupo de artistas independientes que nos hemos dado cuenta de las situaciones precarias que hay para hacer arte acá. Ojo, los que estamos acá nos dedicamos completamente al arte, somos artistas de verdad, digamos, no es nuestro hobby, sino que es nuestra vida. Y entonces, nos dimos cuenta de que hay muchas cosas que falta hacer, hay muchas formas de poder promover el arte. Y lamentablemente, en lugares así como Rita Luleo, en este caso, que es de donde somos, son muy necesarias y nadie se está preocupando por hacerlas. Entonces, hay un montón de proyectos en puerta, un montón de vistas. El objetivo, pues, inicial de este colectivo es volvernos una asociación legal y poder gestionar ayudas y poder apoyar de verdad al artista regional. Y entonces, decidimos grabar este podcast porque queremos contarles un poco más acerca del proyecto, que se unan a la causa y que platiquemos un montón de problemáticas y de cosas que nos agobian como artistas regionales. Entonces, el primer tema que me gustaría tratar mucho es el estigma social que hay sobre los artistas. ¿Por qué cuando somos artistas nos ven mal? O sea, nos ven como que fuéramos unos malandros. Unos vagos, o no sé, ¿por qué? ¿Por qué sucede eso? ¿Qué creen ustedes? Díganme, pongo como. Yo digo que es tal vez por la libertad de expresión que uno tiene, ¿verdad? Porque la Mara, que tiene un trabajo, así que, como nos inculcan a nosotros, nos dicen un trabajo formal. No tiene esa libertad, ¿verdad? De expresarse. O sea, quizás, digamos, hay personas que tal vez sí aman lo que hacen, digamos, puede ser, ¿qué? Ser un policía, pueden ser un oficinista o algo así. Ah, juta, no creo que algún policía de verdad ame lo que haga. Amor a pisto puede ser, pero no. Eso sí. Eso sí. La verdad es eso. La verdad es eso. Pero al final del día no tienen esa libertad, ¿verdad? De expresar. Ajá. Sí, la verdad es que si en un trabajo tienes que chuparle las patas al jefe, ¿verdad? O sea... Y no precisamente porque quieran, ¿verdad? Sino que lees la situación. Es lo que te ata ahí, o sea, si no lo haces, pues alguien más lo va a hacer y va a conseguir el puesto que quería. O sea, sí, también, incluso en la forma de vestirse, yo creo que los artistas tenemos como más libertad de vestirnos como queramos y no nos da igual lo que piensan. En cambio, como las otras personas trabajan de una forma formal, están como limitados, son bien cuadrados, en cambio nosotros tenemos como más libertad en nuestra forma de pensar. O sea, el mismo arte nos cambia, en cambio ellos no tienen esa libertad, sino que ellos están como encerraditos en una cajita. Sí, tenés toda la razón. La verdad que uno también es bien libre en ese sentido, ahorita que lo mencionaste. Sí. Ponerle... Bueno, yo creo que se nota, o sea, nos ven y nos miramos como artistas, ¿verdad? O sea, de hecho hablábamos cuando fui a recibir el apoyo que dio el gobierno el año pasado para lo de la pandemia. Había que ir a inscribirse a eso de proveedores del Estado, ¿verdad? Y puta, toda la mara así de tacuche y toda la onda, ¿verdad? O sea, toda la mara así oficinista, pues, ¿verdad? Y ese día estaba toda la mara que era de artistas inscribiéndose ahí. Y entonces esa onda era un circo, ¿verdad? La mara de un lado así de traje y todo, y del otro lado la mara así greñuda, muy pacífica. ¡Hippis! Ajá, toda la mara así bien hippie. ¿Qué contraste tan fuerte el de los dos lados, va? Y prueba de ello, no sé, yo no sé si es por llamar la atención o es por... ¿Por qué es que somos diferentes, va? O sea, ¿por qué nos gusta vestirnos diferente? ¿Por qué nos gusta ser diferentes? Pues es esa misma libertad que decían, ¿verdad? Nosotros hemos crecido con algo diferente. Yo recuerdo que desde muy pequeña, pues, no me gustaban los vestiditos, ¿va? O sea, en mi época era así de que el vestido aquel de florecitas y la moñita... ¿Tus casetas largas de huequitos? Mis caletas largas, ajá, y las colitas y los canelones bien hechos, va, de repente yo crecí, o lo que querían era andar con la greña ahí suelta y a mí sí me encantaba, así cuando yo pasaba por la calle me miraba. O sea, yo sabía que me miraban raro, pero igual a mí me encantaba. Y pues ahora, ¿verdad? Sí, yo sé, yo vivo aquí en Restaluleo y es un lugar donde normalmente yo salgo hasta con mis panties, mis shorts, porque llego a la clase y me quito shorts y me quedo con las panties y a dar la clase. Y entonces yo sé, siempre he sabido cómo me miran. Y no es algo bonito, ¿verdad? Lo que deben de decir, pero pues al final es algo que nunca me ha afectado a ustedes. Nunca me ha afectado. Había aprendido a ser tolerante, a aguantar a la gente que de repente piensa diferente y los respeto, va, los respeto porque pues han crecido en un lado diferente de donde yo me crecí y pensamos diferente. Y eso es lo bonito, va, que uno puede ir transmitiendo la cultura que uno trae de un lugar, lo que ha aprendido por otros lugarcitos y ir aportando un poquito, ¿verdad? Y al final respetar todo ese espacio que todos deben de tener. Pero sí nos ven así como medio rarito a veces o por cómo nos vestimos las artistas también o por la libertad que tenemos, ¿verdad? Y es que también todo tiene un mensaje. O sea, en mi caso ponerle, bueno, el pelo largo a esto es un dato perturbador. Vaya dato perturbador. Vaya dato perturbador. Este, bueno, o sea, siempre he querido el pelo largo. O sea, siempre quise el pelo largo y no podía porque en mi colegio estudié en un colegio católico y eso era pecado, ¿verdad? Entonces, seguramente ahorita ya tengo ganado mi espacito ahí abajito, ¿no? Pero la cosa es que siempre fue un clavo eso del pelo largo. Y, bueno, nomás me gradué, me lo dejé crecer. Y de ahí me puse yo a pensar el por qué a mí me gustaba el pelo largo. ¿Por qué me motivaba a tener el pelo largo? Y entendí algo, aprendí algo de mí mismo. Y era que me gustaba el pelo largo no solo por la atención, aparte creaba una identidad, porque de hecho hasta el día de hoy, y ustedes no me van a dejar mentir, la Mara dice, ah, el peludo, el peludo que canta. Sí, bueno. Te crea una identidad. Y en tercero, es una forma educada de decirle a la Mara que pensas diferente. O sea, la banda te va a ver con la greña y vas a ver, ah, este, es seguro que no voy a poder platicar de que se una a un partido político, ¿entendés? ¿Y qué te dijeron tus papás? Ah, fíjate que mis papás, a un principio no mucho les cuadró, pero ahí fueron como que entendiendo que... Ya se le iba a pasar. Ajá, sí, de hecho yo creo que mis papás tal vez siempre pensaron que era una etapa. Es que también cuando nosotros crecimos era la época emo y punk y rocker, ¿verdad? Entonces... Puro panda. Ajá, puro panda, ¿verdad? Entonces, creo que mis papás sí pensaron que como que se me iba a pasar, pero la verdad que para mí el pelo largo significa eso. Eso significa ser culia, ser temática. Es libertad. Sí, es libertad. Ajá, es libertad. No, yo pienso que todo es cultura. Sí. O sea, vivimos en un país, pues sabemos la situación, o sea, no estamos hablando de eso, pero mi punto personal es que es cultura. Sí. O sea, esto no viene de ahorita, viene de nuestros papás, de nuestros abuelos, de nuestros antepasados. Sí. Y no sé si algún día vamos a ver esa libertad que nosotros queremos, este, reflejada como que a nivel general, pues de verdad, porque... O sea, para todos todavía uno es el raro, el diferente, el esto, el otro, ¿verdad? Pero, o sea, al menos en mi caso yo, mis hijos les estoy inculcando de que uno no tiene nada de diferente, pues. O sea, uno es una persona, un ser humano común y corriente y que el hecho de que tengas el pelo largo, tengas un arete, o sea, diferente no es nada malo, pues, ¿verdad? O sea, mientras tanto para nuestros papás todavía en su tiempo, o sea, eso era, uno era el diferente, el raro, pues, de verdad. Vos sí, y cuando te dejaste crecer la barba, o sea, ¿cómo fue el proceso? ¿Cómo pensaste que te ibas a dejar crecer la barba? O sea, fíjate que, bueno, así en resumidas cuentas, cuando uno crece, ¿verdad? Desarrolla, lo primero que uno quiere es tener barba, bigote y todo. Puta, yo sigo esperando desarrollar. Pero, al menos, al menos, en mi caso fue como hasta los 23 años que me empezó a salir barba, fíjate. ¿Todavía tienes oportunidad? Sí, ¿vos? Yo sí, ya valí. Bueno, por eso les digo, en mi caso, este, igual como decías, como que uno va formando su identidad, o sea, a mí y a todo mundo igual me caracterizan. La mala dice el barbudo. El barbudo, igual, a mí me conocen por pirata, por santa, el barbudo, o lo que sea, pero es esa identidad que, o sea, que el... ¿Verdad? Este, entonces es, o sea, volviendo a eso, pues, es cultura. Yo sí quisiera que un día Guatemala fuera diferente, no sé si lo voy a ver, creo que no, pero que sí fuera como que más general, pues, o sea, todos somos humanos, todos venimos a lo mismo. Cada quien tiene sueños, pero todavía está como que ese tabú de que, de que ese paradigma que nosotros hemos desechado completamente, pues. Y bien, se nota, se nota la diferencia, digamos, en la capital uno puede estar más libre, puede estar con tatuajes, con expansiones, con el pelo largo, y no te van a ver raro. Es que también sabes que siento yo que tiene mucho que ver. Sí, la verdad que aquí hay un choque bien fuerte contra las nuevas cosas, digamos. Yo creo que es más, los departamentos fuera de Guatemala, Guatemala. Sí, es que lo que pasa es que, recuérdate que mientras más gente hay en una ciudad, te pela la de más gente, pues. O sea, tú te tenés pena de llegar a tu trabajo de mierda a las 7 de la mañana y tenés que estar a las 6 y media, ¿va? O sea, entonces, o sea, tenés otras penas, no hay tiempo de juzgar a la mala, pues. No te metes en la vida de nadie. Exacto, porque ponerle, o sea, aquí es complicado también porque ponerle, aquí también somos un poco como más, ¿cómo se dice? Como más empáticos, ¿va vos? O sea, en el simple hecho de que vos vas caminando ahorita al parque y fácil 5 personas te van a decir, buenos días, buenos días, joven. Aunque sea que te miren greñudo y se cambian la acera, ¿va vos? Pero buenos días, joven, ¿va? Caminan acá y... Nadie, nadie, o sea, cada loco con su tema. Exacto, pero es por la aceleración del, del, de la vida, ¿va vos? Es por, siendo yo, ¿qué es eso? Que cae, que es lo de vida del, de la región o del lugar donde estás. Claro, vos y regresando al rollo, ¿cómo fue tu historia del, de la expansión? O sea, ¿en qué momento? Ah, eso, eso fue por puro gusto, definitivamente. ¿Cuántos años tardaste en tener la expansión de ese tamaño? Fíjate que yo, o sea, todo, o sea, empecé con un arete normal, pero después, yo solito, para empezar, el, el, el piercing yo me lo hice, el arete. Y después me empecé a meter babosado, este, no hombre, para que creciera, o sea, minas, minas, minas de lapicero, lapicero, y próximamente en TikTok van a meterse cosas en la oreja. En la oreja, en la oreja, claro, en la oreja. Y pues, porque hay procesos, hay procedimientos, pero, bueno, a lo ruso, ¿ah? ¿Y vos alguna vez tuviste clavo por eso en algún trabajo? Fíjate que no, te estoy sincero, no, pero actualmente donde yo laboro, pues sí, por respeto, ¿verdad? Me lo, me lo, me lo, me lo cubro. Te tapas el lobo. Exactamente, pero, sí, pero es, o sea, es igual, no debería, pero, pero yo pienso que yo he, aunque ustedes no lo crean, yo he ayudado como que a que la gente vaya cambiando esa mentalidad también, de que eso no es nada malo, ¿me entendías? O sea, no, no es que uno sea el malandrín, ¿verdad? O aquel de que, bueno, este, la mala influencia, o qué sé yo, pues, ¿verdad? ¿El bolo? El bolo también, pero entonces es como que uno, como que uno está aquí también para tratar de cambiar ese pensar de las demás personas, pues, ¿verdad? Sí, la verdad que sí, y es, es increíble como la Mara a veces tiene un estigma así bien fuerte contra eso, llegas a algún lado y la Mara se da cuenta que sos luz en un pedacito de lugar, y ahí es donde entienden ese, ese concepto, por eso es que es bien importante que nosotros como artistas lleguemos a hacer luz a los espacios donde, donde hay oscuridad. Otra cosa que me gustaría tratar a raíz de eso, este, bueno, hay un problema, mucha, que, que me agobia mucho, y lo estamos viendo ahora, pues, en carne propia. Para ponerlos en contexto, nosotros estamos en el proceso de armar un pequeño festival y armar algunas actividades para acá a Red W, y, pues, partiendo del simple hecho que no somos, eh, familiares de nadie allá en, allá arriba, ¿verdad? Ni amigos. Ni amigos de nadie allá arriba, y que somos greñudos y toda la onda, entonces se vuelve más complicado. Los trámites burocráticos. ¿Por qué para hacer alguna actividad? ¿Por qué para, para realizar cualquier cosa artística? ¿Por qué es tan complicado acá, mucha? ¿Por qué no puede ser tan, no puede ser más sencillo? O sea, ¿por qué no, no facilitar las, las vías artísticas? ¿Por qué tiene que ser tan complejo? ¿Creen ustedes que tiene que ver algo histórico? Porque yo no, en lo personal, creo que muchas de esas cosas se quedaron arraigadas desde conflicto armado y el ejército, bueno, como lo dijo Talva aquí hace unas semanas, este, siempre hemos vivido bajo la bota militar, ¿verdad? Esa es una realidad. Esa es una realidad. Y, y todas esas ideas y cosas de que el arte es un, es para alborotadores, se ha quedado, ¿verdad? O sea, la gente lo tiene todavía aquí, aunque uno lo diga que no. Entonces, yo creo que todas esas cosas se han heredado desde tiempos de, desde tiempos más, todavía vivimos tiempos militares, pero desde tiempos más militares, ¿verdad? ¿Cuál creen ustedes que podría ser una solución para eso? Yo les quiero contar que una amiga, Maizyela, yo creo que varios de ustedes las conocen, ella su tesis de la universidad la hizo sobre justo el conflicto armado interno, que fue, cómo fue afectado el área artístico. Hubo una masacre en el Paraninfo Universitario, en ese tiempo, mataron a muchos artistas y muchos quedaron mal heridos, se tiraron incluso del segundo nivel del Paraninfo, porque llegaron varias camionetas negras con personas armadas, subieron al teatro porque ellos tenían en el Tau una presentación de algo, no recuerdo qué, y ahí a dispararle a quien caiga. Entonces, eso al verlos, algunos se tiraron, se quebraron las piernas por tirarse, y muchos salieron, se fueron, como muchas personas líderes, se fueron del país, huyendo. Y desde ahí, dicen que el arte bajó, porque el arte estaba así, en lo más arriba, pero desde entonces, se vino para abajo. Entonces, creo que también desde ahí ha afectado bastante. Y es que recordemos que, así como la religión vino a ser una forma de calmar a la gente, de oprimir, porque es la realidad, ¿verdad? O sea, las religiones entraron a Guatemala y, bueno, ya teníamos, pero fue una forma... En época de conquista, cuando nos impusieron la religión, fue una forma de que nosotros éramos fuertes, y éramos inteligentes, y fue una forma súper sencilla de... Exactamente, ajá, de llegar desde aquí, ¿verdad? De ir apartando a la gente, y entonces los artistas, el arte más bien viene a ser como el contra, ¿verdad? Es mi punto de vista. O sea, así como la religión te aísla, muchas veces, ¿verdad? No estoy en contra de ninguna religión, yo también asisto a una iglesia, pero el arte es el contra, o sea, el arte es libertad, libertad en todos los aspectos, desde un cuadro que te pintás, ajá, hasta el movimiento, una canción, la letra, o sea, todo, ¿verdad? A través de canciones se ha hablado sobre el maltrato, sobre la política, sobre todo. Sí, yo creo que es eso, que el arte es muy liberador y permite abrir ojos, y entonces la gente no le... Bueno, la gente que está arriba, pues... Decir lo que no... No le cuadra. No se animan, pues. No le cuadra a la gente, ¿verdad? O sea, hablábamos también antes, ¿cómo es que nosotros como artistas somos totalmente la contraparte de este formato que tenemos de un policía o de un militar, va? Cuando sos policía o sos militar, pues, estás a lo que te digan de arriba, o sea, estás para recibir órdenes, no te cuestionas nada, O sea, lo que te dicen eso es, y vos estás bien con eso, ¿ah? ¿Qué forma complicada? Nosotros somos totalmente la contraparte. Un artista es alguien súper libre, es alguien que hace lo que quiere cuando quiere, y puede expresar lo que quiera, ¿ah? Yo creo que eso tiene mucho que ver, que han habido muchísimos roces entre artistas, militares y policías. Entonces, yo lo vivo mucho en carne propia cuando salgo de madrugada de los eventos, de que los policías se le quedan viendo a uno feo, ¿ah? Y hasta dicen cosas feas, pues, por verlo a uno con greña y todo, ¿ah? Porque como se creen muy machitos, así, uniformados, ¿no? Ah. Ah, entonces, ¿qué opinan ustedes de eso, mucha? ¿Qué opinan de que se...? Yo sí creo que somos la contraparte totalmente de los militares y de la policía. Pues, fíjense que, de verdad, yo creo que es un tema donde ahí sí que hay mucha tela que cortar, ¿verdad? Porque ¿quién no se ha visto afectado en su momento por los policías, de verdad? O sea, yo hace poco, de verdad, fui víctima, y se los digo así. Hoy, ya pensando en las cosas fríamente, me arrepiento de la decisión que tomé en el momento de pagar la multa, que fueron cinco mil quetzales. Yo iba completamente sobria, venía saliendo de un evento, de ser jurado calificador, y llevaba conmigo a un compañero. Y, de verdad, que los dos sufrimos la violencia de los policías, él por parte de los policías, y yo por parte de las mujeres policías. O sea, sí fue bien feo. Y, por eso les digo, ahorita ya pensándolo fríamente, me arrepiento. Hubieron muchas cosas que pude haber hecho en el momento, pero yo iba sin pila en el celular porque había transmitido toda la noche. Y, entonces, iba tranquila para mi casa, y de repente nos paran, y ya cuando nos miran, y, de verdad, miren, o sea, es eso, ¿verdad? O sea, yo iba con ropa corta, y las policías cuando me vieron, ustedes no se imaginan, yo terminé con los brazos arañados. Pasaron días para que se me curaran las heridas que me habían dejado ellas, que me agarraron, de verdad, así bien bruscamente. Y es bien triste, es bien triste porque no puedes hacer nada. O sea, no puedes hacer nada, es la ley, y ellos se valen de esa autoridad que tienen para que hagas lo que dicen. Y, de verdad, aunque uno conozca un poquito, ¿verdad?, de leyes, hay momentos en los que no te dejan alternativa. Entonces, es bien complicado cómo se maneja, cómo te discriminan, especialmente, especialmente de artistas. Porque yo les digo, esa noche nosotros íbamos muy bien, muy bien vestidos, hablamos muy correctamente, y eso, al contrario, fue como un detonante para ellos. Fue un detonante. Nos preguntaban constantemente, ¿y qué es lo que son? Y mi amigo decía, pues, yo soy youtuber y me dedico a tener también un canal en la tele, y etcétera, ¿verdad? Y se reían, o sea, se reían, lo miraban de pieza a cabeza. Porque él, a cada rato, se limpiaba sus zapatos, que iban nítidos, ¿verdad? Él se los limpiaba, su pantalón, él no se quería ensuciar. Y ellos se mataban de la risa, ustedes. Y con las mujeres conmigo, o sea, no se imaginan, ¿verdad?, cómo lo tratan a uno. Bueno, entonces, de verdad que sí hay allí un confrontamiento, siento yo. O sea, no toleran, pero es eso mismo. Es esa cultura que tenemos, ¿verdad?, que yo soy una autoridad, y lo que quieren es reprimir. Reprimir, no dejarte ni hablar, ni tus derechos, ni nada. Entonces, no sé, yo creo que todos en su momento hemos sido víctimas, que no lo decimos, es muy diferente. Y desde ahí es donde tenemos que empezar a romper, ¿verdad?, ese silencio, esa cadenita que traemos desde nuestros antepasados, ¿verdad?, de todo lo que se ha callado a través del tiempo. Hay que hablar ustedes, hay que decir y conocer bien cuáles son los derechos de uno. Porque yo ahora sé que pude haberme defendido de otra forma. Sí, porque la verdad los muñecos esos que andan ahí a esa hora, o sea, andan velando, velando mal a que se deje trabar. O sea, ningún policía va a estar a las horas de la noche buscando a ver a quién ayuda. Sí, porque digamos algo tan sencillo, yo en un evento, ¿verdad?, terminé de tocar, y me pasaron mi cena. Pero casualmente no habían recogido los envases de las chelas, ¿verdad? Entonces estaban las chelas ahí, y yo empecé a comer tranquilo, y como habían llegado los chontes, los van a sacar a la mar. Y de repente, se acercan tres chontes y, bueno vos, que no entendés, que ya te tenés que ir, y no sé qué. Y yo digo, estoy cenando hermano, no, pero es que no me importa que estés cenando, y no sé qué. Hermano le digo, pero es que yo aquí, yo soy el cantante. Ah, me dice, los tres, los tres se quedaron así, ¿verdad? Ah. Sí, es que, y otra cosa que es bien complicada es que, la verdad, ¿qué educación puede tener esa mara? Pues, o sea, la mara está acostumbrada solo a recibir órdenes. Y estábamos platicando también de que ahora hasta el tiempo para graduarte de policía se ha reducido, pues. Ahorita toda la mara quiere ser policía, porque no haces, no vas a hacer ni mierda en todo el día. No tenés ninguna, o sea, que una tarea específica no tenés. Y tenés un buen salario, porque legalmente el salario... El salario es bueno, sin hacer nada. Esta calidad, y todavía sobre de, ajá, y todavía sobre de eso, las mordidas que vas a ir a jalar, ¿verdad? Aunque, aunque yo les cuento, ¿verdad? Esa madrugada en la que tuve la oportunidad de conocer ese lado tan cruel, ¿verdad? Que ellos viven allá adentro, de verdad, es irónico decir, pero no todos son iguales. Uno de ellos se me acercó, y al ver que la oficial me había ido a apretar, así como ustedes no tienen idea, o sea, más ya no podía. Y yo le dije, me está lastimando. Y él después se acercó con miedo y me dijo, ¿y qué pasó? Y me dijo, lo que pasa, le dije, es de que, pues yo no quise dar dinero allí en el carro. Le dije, porque yo voy bien y voy para mi casa, le dije. Ah, me dijo. Pero, pero así es el sistema, le dije, yo lo comprendo. Sí, sí señor, me dijo, ¿sabe qué es lo que pasa? Me dijo, que a veces nosotros tenemos que recibir órdenes. Nada más. Y sabe que a veces, todo lo que se recibe, ni siquiera pasa por las manos de ninguno de nosotros. Por ejemplo, yo, si yo quisiera hacer las cosas bien, me dijo, o sea, él muy calladito, se los digo muy discreto, estaba platicando conmigo. Si yo quisiera hacer las cosas bien, ¿qué es lo que pasa? Que a los tres días viene mi cambio. Para un lugar donde a mí me va a perjudicar y me va a dañar, por el jefe. Claro. Entonces, a uno no le queda más que recibir órdenes, lo que vos decías, va, que es así. O sea, son órdenes y es un sistema tan malo que no lo pueden cambiar. Y, de verdad, tristemente, muchos jóvenes sueñan con entrar a la policía y hacer una carrera. Y yo no estoy en contra de eso. O sea, la carrera debería de ser muy buena. Yo sé que hace muchos, bueno, hace pocos años más bien, cambió lo que por muchos años había sido muy malo en cuanto a la preparación que ellos tienen que tener. Pero, de verdad, es que el sistema sigue siendo el mismo. O sea, el sistema es el mismo. Venís de algún evento de cenar o venís de dejar a alguien en el autobús, por ejemplo, a la medianoche que salga en el bus de la una y media y te paran. Y la patrulla la encontrás en un lugar con las luces apagadas, calladitos y de repente te siguen. A mí me han seguido hasta la puerta de mi casa. Y yo con mi hijo adentro, o sea, de verdad, a mí solo me da risa muchas veces lo que hacen porque ellos creen que, o sea, ya, ahí está. El momento justo para poder, bueno, cuidar a la población, dicen ellos, ¿verdad? Pero sabemos que no es así. Pero, de verdad, es muy triste cómo la gente calla. O sea, la gente calla a ustedes y no dice y no denuncia y simplemente se sigue dando y esa es la forma de apoyar a ese sistema tan corrupto. Sí, y esa es una cuestión bien compleja que, la verdad, el sistema está ya muy jodido, mucha. Sí. O sea, ya no hay una forma real de recuperar las cosas. No. ¿Y qué nivel de educación tiene que tener un policía para poder ser policía? Ah, ni idea. No es ningún requerimiento eso, o sea. ¿Verdad? O sea, yo pienso que tampoco no tienen como mucha educación para poder ser policía y ahí también creo que es un trabajo. Es que es fuerza bruta. Sí. Sí. O sea, es un trabajo de fuerza bruta. Bueno, pero yo creo que les conviene también tener así y por eso no cambian. Claro, porque hay que tener a la Mara que pueda ser dominada fácilmente. Aunque sí les están exigiendo tener una carrera ahorita. O sea, sí los están profesionalizando, les están dando y les están exigiendo cierto nivel para entrar a la policía. O sea, miren, cualquiera que quiere entrar a la policía no puede tener ni un tatuaje. O sea, yo no entraría ahí, ¿verdad? Tiene que tener una estatura mínima. No puede tener ninguna, ni una sola perforación. Ni una sola perforación. Se rompió su sueño, papi. Ya me voy a ir a rasurar. Y se les está preparando, ¿verdad? Para tener mejores redes profesionales. Pero en verdad el sistema desde arriba es lo que está podrido. Y eso es lo que va a ser bien, bien difícil, bien complicado de cambiar. Como decía Jaime, yo no sé si lo voy a ver, ¿va? Pero ojalá, ojalá un día. Y eso es exactamente así. En todos lados. En todas las entidades. Políticamente. En todo. En todo. Y eso también nos afecta a nosotros, pues, va directamente porque lo hemos hablado. En todos los podcasts. De la falta de apoyo de las entidades que deberían estar a cargo de apoyar al artista, ¿va? Y uno no exige mucha, o sea, esa es una realidad. Uno no exige, ay, deme un pisto para financiar mi disco. Ponele, ¿va? Que eso, ponele países como Argentina. Vos puedes meter tu solicitud y el mismo Estado te financia tu disco para que vos... Depende también quién sos, va a decir qué has hecho. Pero, o sea, oportunidades hay. Aquí no hay oportunidad, ¿eh? Ah, no. Aquí a la baby, te mando. Sí, pero, ¿por qué mucha? O sea, ¿por qué? ¿Por qué es tan complicado? El dinero que se le está dando a los militares. ¿De qué sirven los aviones de guerra y todo? Jamás vamos a volver a estar en conflicto armados, jamás. ¿Y de qué sirven los militares? O sea, ver a un soldadito, ¿de qué sirve? ¿Para qué sirven? ¿Cuánto presupuesto al año se invierte en el ejército? O sea, podrían hacer un mejor trabajo el que están haciendo hasta ahorita, pues, porque yo pienso, entre uno y otro, ¿cuál prefiero yo? Yo prefiero al ejército, o sea, se los digo. Sí. Que a la Policía Nacional Civil. Están mejor preparados. No solo están preparados, sino que su pensamiento es diferente. El policía va por pisto. Sí. El militar tiene al menos amor a la patria. Sí, porque eso sí se los inculca. O sea, todo militar que ha entrado a hacer una carrera y lo ha hecho con el corazón de verdad, pensando en que va a defender a la patria. Y que en su momento va a estar preparado a ustedes. Y yo sí les digo, yo he recibido siempre, siempre una mejor ayuda de un soldado que de un policía en la calle. Y me he sentido yo, incluso, con más seguridad, cuando veo soldados ahí que ver a una patrulla. O sea, yo veo a una patrulla ustedes y desde niña. O sea, porque desde niña yo he vivido siempre, yo vivía en la capital, Bahía Crescín, Guate. Entonces, desde niña yo me di cuenta que la policía era lo peor. Lo peor. Entonces, a mi hijo le he enseñado, mira mi amor, o sea, no se confía en ellos. Porque no hay que hacerlo. O sea, no se confía en los policías. Son la ley, tienen la autoridad hasta cierto punto. Pero a su favor siempre. Exactamente. Entonces, sí, de verdad, hay ahí, verdad, como que un gasto innecesario, siento yo. Pero en una dependencia donde deberían de ser estos y no estos. O sea, yo diría y daría mi voto para que el ejército fuera el que cuidara. Las calles, la población y toda. Pero no, no sé, hace rato salió un videíto ahí donde un par de soldados defendieron a unas personas en la calle. Y después, ¿a quién estaban acusando? A los soldados. Y cuando los tipos estos eran ladrones. Entonces, decís, no, bueno, o sea, los derechos humanos aquí están, de verdad, a favor de quien no está actuando bien. Entonces, de verdad que es así complicado. Complicado porque hay un recurso, Guatemala tiene dinero. Bueno, ahorita ya no mucho va. Sí, pero es complicado porque sí hay pistón, mucha, o sea, recursos hay. Pero ¿por qué no se pueden invertir? Guatemala tiene dinero, o sea, Guatemala es un país... Somos un país tan rico que todavía da para que se hagan millonarios los panzudos que están ahí arriba. Y todavía sobre eso hay migajas para el pueblo. Sí, sí. Lo que pasa es eso, ¿verdad? Que nos lleva al otro punto de que... ¿Quiénes son los que van a ocupar los puestos políticos? O sea, ¿quién? Familiares. Y no es precisamente por lo que decía, me encantó mucho lo que la respuesta del presidente de El Salvador. Cuando le preguntaron por qué tenía a su hermano como ministro, me parece, o algo así, ¿verdad? Y él respondió, pues, que él no tenía una persona de mayor confianza. ¿Quién poner ahí? No es nuestro caso. O sea, en Guatemala no se va a dar porque sepas que es el que te va a hacer las cosas bien. Y que tiene toda tu confianza. O sea, aquí es porque es el que te va a hacer las movidas. Y eso es lamentable. Porque entonces nos quitan la oportunidad, y no me refiero a mí, me refiero a todos. La oportunidad de ocupar un buen puesto, de hacer las cosas bien, de dirigir una dependencia donde las cosas podrían ser bien, bien hechas. ¿Y por qué? Porque pues están pensando en meter a alguien que va a pasar la cuota mensual para estar en el puesto. Y eso es triste porque entonces nos van reduciendo todas las posibilidades de hacer más. A nosotros que somos artistas y hoy que estamos reunidos porque estamos en nuestro colectivo, tenemos nuestro colectivo, lo estamos viviendo, ¿verdad? Como decías antes. O sea, ¿cuántas trabas nos han puesto para hacer el festival? O sea, hasta ahorita ya lleváramos el festival y ya lleváramos un par de actividades más. Pero no hemos podido. ¿Por qué? Porque ha sido así de que mire, pero tiene que hacer esto. Pero cuando fuimos a buscar la otra carta, no se puede. Pero ahorita tampoco y tráigala después. O sea, ha sido así una burocracia y no es porque te quieran ayudar. O sea, definitivamente puedes notar que lo que no quieren es eso, ayudarte. Y es que es complicado porque no quieren ayudarte. La intención no es de apoyarte, pero tampoco de dejarte hacer. O sea, no te quieren dar, pero tampoco quieren que hagas. En algo tan fácil que es un permiso. Exacto. Y ellos tampoco hacen. O sea, eso es complicado. Ahí siempre hay protagonismo político también. Ahí es donde entra la envidia también, ¿verdad? La envidia entre... No solo en el gremio artístico. Ahí se da, pero siento que es un poco como tal vez más normal. Siento cuando se da en el mismo gremio, ¿verdad? Porque como artistas, ¿qué queremos? Hacer bien nuestro trabajo y ser lo mejor siempre. Porque eso es algo que es parte de. Pero cuando la envidia la notas de parte de otra persona que está detrás del escritorio y que no te está dejando hacer lo que querés y no le estás pidiendo. Porque nosotros no hemos ido a pedir plata ni nada. Nosotros hemos ido a pedir permisos. Permisos. Y que de repente te digan, ah, si no se preocupe, yo le doy todo. Usted tiene mi permiso, tiene mi apoyo. Pero cuando fuiste allá y... O sea, a donde de verdad toca que te den la firma y te dicen, no. No es cierto. No hay nada. O sea, ahí no ha sido plata. Ha sido simplemente una autorización, un permiso. Entonces, ahí es donde se frena. Y se frena el desarrollo y se frena la cultura. Porque a Guatemala lo que le hace falta es bastante cultura a ustedes. O sea, nosotros tenemos todo, todo, todo el potencial para salir adelante. Y por eso es que yo creo que cosas así como las que nosotros queremos hacer son bien importantes para la sociedad, mucha, porque honestamente, Reu, al menos, para la Mara que está viendo de otro lado, Retableo, Guatemala, es un semillero, mucha. Aquí hay un montón de artistas. Desen cuenta cuánta Mara está dedicada al arte. Sí. Y entonces aquí podríamos crear una comunidad, pues, de apoyo y algo más grande, pues, más grande de lo que pensamos, tal vez incluso, ¿va? Y hasta es tonto porque si las autoridades se dieran cuenta del potencial que hay en la Mara, algo tan sencillo como apoyar el arte podría cambiar el departamento y hasta uno estaría de acuerdo con la Mara, ¿va? Hasta uno los apoyaría. Exactamente. Porque uno sabe que la Mara está apoyando el arte, ¿va? O sea, ahí sí que amor con amor se paga, ¿va? Y es súper sencillo, ¿va? Y habiendo una comunidad tan grande de artistas, no logran ver aún ese potencial de la Mara, ¿va? Es bien complicado. Y si se dan cuenta, a nivel regional, los demás departamentos aledaños están un poco dormidos. Reu está, yo creo que tiene mucho que ver la entidad privada, fíjense, muchachos. Sí. Porque yo siento que la entidad privada aquí en Reu ha confiado muchísimo en el arte. Todo empezó, a mi criterio, cuando vino Shetu, porque ellos empezaron a contratar circo y a capacitar a Mara, que era de aquí. Vos trabajaste en Shetu cuando empezó el movimiento. Fíjate que yo llegué como que un poco después, pero o sea, la intención de ellos, pues, desde mi punto de vista, es buena y es mala. Porque, o sea, ese sí es un semillero, como vos decís. Igual, si yo tal vez nunca hubiera llegado a Shetu, tal vez nunca hubiera descubierto eso, mi lado artístico, ¿verdad? Entonces, este, por ejemplo, te lo digo así en resumido. O sea, Shetu prefiere agarrar gente así, en mi caso, sin experiencia, sin saber nada, para pagar algo poco. Porque si llega un profesional que ha invertido, se ha capacitado, lleva años de experiencia, pues, él no va a ganar el salario mínimo que uno ganaba en ese tiempo. Ajá, que también te limita. Y ajá, y en la actualidad, no te dejan crecer, no hay... No, y ahí sí que uno se esclaviza, porque, por ejemplo, el IRTA maneja sus temporadas. Y las temporadas más fuertes, por ejemplo, es Semana Santa, aniversario que es medio año y diciembre. Por ejemplo, yo era el santa de ahí, ¿verdad? Vos en diciembre, pues, empezabas casi desde el 15 de diciembre o antes, de corrido, todos los días, todos los... Ahí perdés la noción del tiempo, porque sabes que todos los días tenés que ir a trabajar. Hasta el 2 o 3 de enero, ¿me entiendes? Entonces, como te digo, es bueno y es malo. Sí, tiene sus dos lados. Exactamente. Y entonces, al menos desde mi caso, a mí sí me sirvió, te soy sincero. Fue mi escuela, pero propia, porque yo fui el que le eché ganas definitivamente. Y la bella también dice que ahí nació su amor por el arte. Sí, o sea, bueno, yo cantaba desde chiquita, pero... Pero sí, yo también, como dice Jaime, yo no me quedé dormida, yo al contrario, yo me juntaba con la gente que sabía andar en monociclo, que se llaman las bares, que hacía points, que hacía zancos. Y yo por eso aprendí, no es porque nos capaciten tampoco, sino que uno se junta con la gente que sabe para poder aprender. Y un dato curioso es que yo era pirata también, pero en distintos tiempos, en distintos tiempos. Yo era pirata. Y para mi casting, para que a mí me aceptaran fue, ah, venite, te voy a maquillar, te voy a poner este trajecito, a te miras chulita. Súper, ahí estás. La hiciste. Y ahí me contrataron, perdón, ahí me contrataron porque me miraba bonita con este traje. Yo llegué, me puse las pilas, no es por hablar mal, pero digamos, las otras niñas que estaban conmigo, lo que hacían los días que no se trabajaba era dormir o maquillarse y ver cómo verse más bonitas. Entonces, en cambio, yo me iba con los hombres y me iba a hacer monociclos, zancos, malabares y todo. Entonces, yo aprendí, yo incluso compré mi propio monociclo. Yo tengo un monociclo, hago monociclo, algunos truquitos por ahí que ya lo dejé abandonado porque tengo chingada la rodilla. Mi chiquera, chiquera la rodilla. Pero cuando yo aprendí a manejar bien monociclo, yo le dije a mi jefe inmediato, mira, yo puedo hacer esto y yo quiero salir en monociclo al parque. Yo ya no quiero ser solo bonita, yo ya no quiero ser solo pirata. Yo quiero hacer algo y quiero que la gente mire que yo sé hacer algo. Y me dijo, no, vos de pirata te miras bonita y ahí te quedas. O sea, y yo seguía practicando por el lado de afuera. Cuando no tenía nada que hacer, seguía practicando monociclo y no, y él no. Hasta que llegó otra jefe y me dijo, va, salí en monociclo. Que era una mujer y que ella sí es artista. Ah, que es Mays, perdón. Mays lleva. Ella me dio la oportunidad de crecer y de hacerme sentir bien ahí dentro del trabajo porque no me estaba limitando, sino ella me apoyó. Y después ya variaba yo con mis personajes porque ella me sentía bien. Pero el jefe, el anterior, él dice ser artista, pero pues yo no sé. No sé, antes, volviendo a eso, o sea, ahí sí que un pequeño paréntesis. La Mara cuando llegaba a pedir trabajo, hasta por fregar, decía, aunque sea de payaso, métanlo. Aunque sea de, en el teatro, métanlo. Como quien dice ahí, la Mara cree que ahí llega el ajal, el... Lo de menos, lo de menos. Pero legalmente, o sea, el teatro es el que mejor debería de ganar de todos. Sí. O sea, no es porque... El mejor parado. O sea, ahorita a mí me da igual, pues. Pero sigo pensando eso. Sí, porque es el show más, más complejo. No, y definitivamente, por ejemplo, o sea, que ella fue personaje, yo fui personaje. Y el que se lo lleva a la chingada, uno es el personaje. Uno es el que anda en el parque para arriba y para abajo, el que recibe a la gente. Si es posible de llevarse los cargados, hay que entrar a los cargados. Porque uno, eso es lo que le inculcan ahí, pues definitivamente. Está la famosa cultura ahí, el trabajo. Entonces, todo eso. ¿Y quién es el que da la cara cuando llega la gente? El personaje. Ah, no sabía que me podían entrar cargados. A mí sí, muchas veces. Ahorita ya no, porque ya no estoy ahí. No, pues, pero o sea, o sea, pienso que sí sirvió de mucho, pues definitivamente. Sí, es que es lo que yo te digo. O sea, bueno, independientemente de si fue bueno o malo, este, es un semillero de artistas. Y mucha gente se enamoró del arte en IRTRA. Dieron mucho trabajo y creo que eso ayudó mucho a la región, muchísimo. Porque mucha Mara empezó a hacer un montón de arte y el arte empezó a ser como un poquito más valorado y la Mara ya empezaba a ir a más fiestas y a cosas. En nuestro caso, como músicos o como, sí, como músicos, también la entidad privada ha sido súper importante. Todo lo que son bares, restaurantes. Ahorita, precisamente los dos estamos trabajando en Corporación Franco. Y es una corporación que tiene varios restaurantes. ¿Cuántos artistas habremos contratados ahí? Tal vez unos seis, digo yo. Ocho tal vez. Sí, o sea, imagínate cuánto trabajo hay para cantantes solamente en esa corporación, pues. Y entonces los demás negocios también quieren música en vivo, saben que está funcionando. Y todo porque alguien creyó en nosotros, ¿verdad? Sí. Porque alguien. Y eso es bien importante, ¿verdad? Que el sector privado tenga esa visión de que con tener un artista su negocio va a ser mejor, ¿verdad? Con tener una presentación de repente de bailarina, o sea, en un show especial. O sea, eso te sube, te va dando más categoría, pero está en la cabeza del empresario ustedes. O sea, porque pueden pensar en muchos que es dinero perdido el pagarle el show a un cantante semanalmente, quicinalmente, o mensualmente. Quienes lo pueden hacer mensualmente porque es diferente. Pero no ven lo que pueden ganar, tampoco ven lo que están aportando al hogar. Porque el tenerlos a ustedes como artistas en un restaurante es un aporte a la cultura. Y eso yo he visto, pues, con Don Franco, que de verdad él ha aportado un poco en este aspecto. Algo que, bueno, ya otros lo hacían, pero no era con la intención, ¿verdad? De repente era solo pensando en tener más gente. Sí. Pero no ha sido así. Y a nosotros nos permite crecer un montón. Yo estoy bien agradecido porque cuantos años de trabajo me ha permitido hacer un upgrade de mi equipo. Cada vez ir tratando de sonar mejor y de tener mejores chivas, ¿verdad? Y se nota cuando hay un apoyo real, pues, va. Ah, sí, es notorio. Fíjense que yo el primer lugar donde pude dar mis clases ya de forma privada fue en el Museo de Arqueología. No encontré de verdad mejor lugar ni mejor apoyo en ese momento, que de eso ya hacen como unos 10 años, tal vez un poquito más. Yo llegué, yo estaba buscando acá un local, ¿verdad? Pero de verdad ninguno. Me comían con la renta y ninguno con las medidas apropiadas, ni con la ventilación, ni con la seguridad que yo necesitaba. Y entonces llegué a una presentación que habían hecho, una noche romántica ahí en el museo que las hacían seguido. Y me gustó, me gustó como este patronato de señoras, ellas velaban por tener un poquito de arte en el lugar. Y yo llegué y las busqué y les llevé mi currículum y les pedí que me rentaran el salón que tienen al final. Y de verdad me sorprendí de que su respuesta fuera muy positiva. Y fueron las primeras que me dieron el apoyo ahí con el salón. Y de verdad, después en todo lo demás que pude colaborar con ese patronato, en tener actividades, yo lancé ahí una vez, no sé si te acordas, que yo te invité a una noche de talento en el museo. Porque desde ahí yo ya empezaba a pensar, bueno, es que aquí hay talento, hay patogos, porque yo solo he recibido niñas ahorita en las clases. Entonces, yo siempre he pensado de que quiero tener un espacio para los varones también, porque hay muy buenos bailarines, de verdad, la fuerza que tiene un hombre en un salto. Ustedes no se imaginan lo que es, lo que las mujeres vamos perdiendo con el paso del tiempo, por lo que nos viene con el desarrollo, verdad, ya es un peso, un peso extra que está en nuestro cuerpo. Y ustedes, los hombres, no lo tienen. Entonces, los saltos que tienen, la potencia que tienen un salto, un hombre es increíble. O sea, son unos saltos que son una belleza. Entonces, siempre he querido tener varones en mi estudio. Y yo, lamentablemente, aquí no se ha podido dar. Pero, pues, creo que un día lo podré ver. Estoy segura de eso. Pero allí pensé, entonces, bueno, hay talento. Y hice esa actividad. Y de verdad que encontrar gente que te apoye en tus ideas es lo mejor. Y que te apoyen a poder seguir tu camino y seguir adelante. Y que en algún momento te digan, sí, usted está aportando a alguien que nadie lo había querido aportar de esa forma. O que nadie lo había aportado. O no habían tenido la idea. De verdad, ustedes, para mí ese siempre ha sido un pago. O sea, de verdad, eso que dicen para que la artista vive del aplauso. A veces nos da risa porque, pues, sí, necesitamos que nos paguen. Pero, de verdad, que alguien nos diga, yo por usted cambié. Yo he vivido eso. Yo he tenido esa oportunidad de que, de repente, una niña después de dejar de verla como cinco años y me dijo, sentada, llorando. Señor Carol, yo vengo a agradecerle todo lo que usted hizo por mí. Es que usted no sabía lo que yo estaba viviendo en mi casa. En mi vida estaba pasando por esto y esto. Estaba a punto de ser abusada. Todas las tardes que se pasó conmigo, recibiendo la clase, la rescataron a ella de todas las cosas que estaba viviendo en su casa. Y que en ese momento ya estaba iniciando una carrera universitaria. Ala, eso te llena. Y que llegara ahí y que se tomara el tiempo y me dijera, usted cambió mi vida. O sea, eso de verdad es algo que no te lo pagan con plata. O sea, esas satisfacciones de la vida. Y no me ha pasado solo eso. O sea, he tenido otras niñas que cuando me ven me dicen que me recuerdan con mucho amor. Y aunque tal vez yo no las recuerde, porque cambian increíblemente. Y yo las veo con su tutú, su leotardito y sus panties. Pero ya verlas ya de una señorita, ya con uñas y ya súper maquilladas, es difícil a veces reconocerlas. Pero es una satisfacción. Es increíble cómo el arte logra sacarnos de eso. O sea, lo que hablabas ahorita, cómo el arte puede impulsar tu vida. Cómo puede cambiar tu vida para bien. Esa frase de que un artista más, un delincuente menos, esa frase tiene muchas cosas de cierta. Sí. Porque cuando de verdad te logra apasionar el arte y te cautiva, tu vida gira en torno a eso. Yo desde el momento en que yo dije, ala, qué lindo esto, qué linda suena una guitarra. Me cautivó, ya nunca quise enamorar. Sí, o sea, yo recuerdo mucho a que yo me llevaba mi guitarra al colegio y esperaba el recreo. Porque en el recreo sacaba mi guitarra y empezaba a practicar. O sea, el momento donde toda la mara estaba chingando y todo, a mí me gustaba estar practicando. Yo iba a empezar ese cerote. Sí, porque los demás querían estar haciendo otras cosas y yo quería estar como que estudiando, digamos, por así decirlo. Entonces, pero es increíble cómo el arte te cautiva y te cambia la vida. Definitivamente. Fíjate que tengo un amigo, estaba pensando en él ahorita. Él se llama William Tizón. Lo vamos a invitar un día. O sea, él es un gran bailarín de Guatemala, de breakdance. Y si conociera su historia, o sea, ahí aplica todo esto. Aquel, su vida empezó en la calle, pues, o sea, en el baile. Y ha llegado a Europa, se ha ido a vivir allá. O sea, y lo mirás, es un ser humano tan increíble, tan espontáneo. Yo lo busqué a él porque yo quería tener un taller aquí para chavos. Y mostrar lo que era el breakdance. Porque si bien no los puedo tener en ballet, pues hay otras áreas de la danza donde pueden estar los varones. Y pensé y lo busqué. Y miren, llegó una vez aquí a Reo. Y yo le dije, mira, ¿cuánto me cobras? Mira, me dijo, por lo que estás haciendo y porque sé por qué lo estás haciendo, yo no te cobro. Solo me atendes. Y yo, ahí está. Comida y casa no te falta. Y así, de repente, ya no vino solo él y venía con toda su banda, todo su crew. Y hemos hecho buenas cosas. Y el arte y la danza, que es lo mío, cambia la vida. Te rescata de las calles. Te rescata de la violencia familiar. Te rescata de la misma situación que se está viviendo ahorita, ¿verdad? De que la gente está sumergida en una tristeza a veces, en una depresión y tantas cosas que se están viendo hoy en día. ¿Pero es por qué? Porque no hay espacios ahorita. O sea, todo este año la pandemia, ¿cómo afectó? Afectó muchísimo. En cuanto al arte, afectó muchísimo. Ya no había ni dónde ir a jugar fútbol, hablando de deportes, pero tampoco había dónde ir a ver un buen espectáculo. Ya no había dónde los patojos se fueran a reunir. Yo crecí en una cuadra donde, al final de la cuadra, mis primos y todos los chavos de la cuadra se iban con una grabadora. Escuchamos que se ponían a bailar. Eso era arte. O sea, no había ahí dónde más ir, pero allí nació el arte en aquel año. Y ellos vivían sanos ahí en esa esquina. Unas dos horas al final del día. Y ellos eran felices. Aquí no existe eso. Y no hay espacios. Y si te miran en una esquina, es porque sos maleante, porque sos drogadicto y hay que llevarte. O sea, eso es así. Y entonces eso es lo que hay que cambiar. Esa mentalidad que nuestra gente tiene. Esa poca cultura que no tenemos. O sea, cultura, cuando hablamos de cultura, a veces la gente se siente ofendida. A mí a veces me da un poquito de pena ustedes decir, es que reúnen mucha cultura. Pero no es malo. O sea, cultura es la falta de conocimiento que tenemos de todas las cosas que se pueden hacer. Entonces no nos sentamos ofendidos cuando decimos, es que no tenemos la cultura que tiene Canadá, por ejemplo. O sea, aspiremos a más. Yo siempre digo y siempre se los digo a mis niñas. Entonces, podemos hacer más. Y siempre miremos lo que hay mejor en otros lugares. Invitémoslo, traigámoslo, porque es la única forma de salir adelante. Que quedándonos aquí, solo pensando con la mente así bien cuadradita, no salimos. No vamos. El otro día alguien, hablando de todo esto, ¿verdad? Que la gente tiene muchos tabúes todavía. En la entrevista que hicimos dándonos a conocer en el colectivo. ¿Te acuerdas la que me hiciste? Alguien me decía, si alguien de alta sociedad me decía que yo dije una palabra ahí que no mucho le gustó. Y entonces yo le dije, sí, pero es que era una entrevista, es algo personal, es un colectivo. Abierta. Ajá, exacto. Y sí, me dijo, pero yo creo que no se ve muy bien. ¿Y qué pero qué dijiste? Dije, a la madre. Sí, sí, a la suya le hubieras dicho. Entonces, esas mismas cositas, vos, ustedes son las que limitan a que no vaya usted ahí y no se junte con ese amigo porque él tiene el pelo largo. Y o no, porque mire el sol con la guitarra en lugar de estar estudiando matemáticas. O porque no está pensando en ir a la universidad. Ustedes han habido muchos ricos que jamás fueron a la universidad. Y fueron buenos para un montón de cosas más. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que ver como artistas, ¿verdad? ¿Qué es lo que podemos aportar a una sociedad que está tan debilitada, a una niñez que nos necesita? Porque es en algo que yo creo que coincidimos los cinco desde el inicio. En que tenemos una niñez que nos necesita. Que tenemos que abrirle el paso a todos aquellos niños que ni siquiera se han descubierto como artistas. Pero que va a haber un momento en el que se van a identificar. Entre ahí, ¿verdad? Lo del Chetu. Yo he tenido muchas niñas que en su momento me han dicho que quieren ser bailarinas del Chetu. Y yo no les corto las alas. Les he dicho, puede ser en sus vacaciones. Prepárese. Prepárese y llegue. Pero allí no la van a dejar que usted un día sea la directora que empezó como bailarina. No. Pero va a ser un medio donde usted aprenda, donde aprenda maquillaje, donde es lo que decía Bella. O sea, si te pones para eso, vas a buscar la forma. O sea, uno se abre el camino. Entonces, ahí es donde está nuestro aporte. Como colectivo, a poder dar un poco más a toda esa niñez que viene detrás. A toda esa adolescencia que ahorita está en peligro. Hay un gran riesgo. Ustedes con todo lo que es la música ahorita. Especialmente ustedes que se dedican a esa rama del arte, lo saben. Toda la música ahorita que es pegajosa. Ustedes es contagiosa. Y hasta uno termina de repente ahí haciendo su pasito. Estarareando. Estarareando. Pero de verdad. Es preocupante el contenido de la música. Exactamente. O sea, se ha vuelto tan normal las escenas obscenas, las palabras obscenas. Cómo degradan a las mujeres en los videos, en la letra de las canciones. Y a los hombres también. O sea, ahorita ya no hay una reserva en todo lo que es la música actual. Y lo que a los niños les está gustando. Y a mí sí me preocupa. O sea, a mí de verdad créanme que me preocupa cuando de repente alguna niñita en la clase se inclina por esa música. Y yo trato de cambiar eso. Trato. Porque lo que debería de hacerse normal es el arte en sí en general, ¿verdad? O sea, que no te miren mal, que te apoyen tus papás, que quieran pagar tu carrera de artista. Que quieran, que vean cómo te mandan aguate. Yo desde que supe que la San Carlos ya tenía la licenciatura en arte, yo la promociono aquí con mis alumnas. Mire, puedes estudiar la carrera en la San Carlos. Y eso es algo que mucha gente, digamos, eso de la música actual, no lo mira mal. Te mira mal como artista, pero realmente... Te mira lo que escuchan todos. Exacto. Y eso es normal. Ajá, sí. Sí, sí, porque he visto a niñitas que salen en los TikToks de la cuenta de su mamá bailando la música así. O sea, eso es normal. Sí, eso es lo que más me preocupa a mí, creo yo, y me hace mucho pensar el hecho de tener un hijo. De que qué va a suceder. O sea, la sociedad se está yendo a la mierda mucha y no podemos frenarla. O sea, poner plataformas como TikTok son súper importantes para nosotros como artistas, para mostrarnos. Hay mucho contenido educativo, yo he aprendido muchas cosas ahí. Pero, lo hablamos con Brian, con Batería Humana, de que los niños scrollean y nalgas, y nalgas, y nalgas, y nalgas, y nalgas, y nalgas. Y son niños, vamos. O sea, cómo sabe el algoritmo que un niño está consumiendo ese contenido, pues. Y el niño no tiene todavía una forma de decir yo, esto me va a hacer bien, quiero aprender. O no quiero ver esto, ¿verdad? YouTube te recomienda puros gameplays y puras estupideces, que el reto de no comer 24 horas, que el reto, o sea, puras estupideces. Y los niños engasados viendo eso, vamos. Entonces, eso sí me preocupa muchísimo, el hecho de la intro. O los videojuegos también, que son los que están influyendo. Sí. Y son casos reales, puede que la mara llegue hasta casos extremos, pues. Ajá, y no es que estén malos, o sea, ponerle, ahí también viene otra contraparte, que es así como nosotros, como nosotros nos dijeron, nuestros papás, que nosotros no podíamos ser artistas, digamos. En el caso de que a alguien no lo apoyaran y que te decían que eso no vas a vivir. Es el, se repite el mismo contexto en que tu hijo te diga, yo quiero jugar, quiero ser streamer y que me miren jugar. Y entonces, si uno les dice, no, eso no te va a dar dinero, estás repitiendo el ciclo, hay que apoyarlo, pero hay que llevarlo por un, por el, por un buen camino, va, por hacerlo de, de una buena forma, va. Entonces, hasta para hacer eso, hay que hacerlo bien, hay que estudiar también, y hay que prepararse. No cualquiera puede jugar videojuegos como juega esa gente. Entonces, también tenemos que estar siempre como con la mente muy abierta para darle espacio a todos estos trabajos y a estos movimientos que vienen, que son de la nueva época, que nosotros tal vez vamos a ver fuera de contexto. Sí, sí, yo ayer justo empecé a ver una serie en Netflix donde el tema es ese, va a los youtubers, y cómo esto es la vida normal para ellos. O sea, es eso, y no, 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 hasta donde voy ahorita, no veo la parte donde se dedican a los estudios, ni nada de eso a ustedes, ni la vida familiar. Y eso es lo que está ahorita a la mano de nuestros niños, de nuestros jóvenes, cómo ellos pueden perderse de verdad realmente en una plataforma actualmente, y dejar por un lado las demás cosas que hay que llevar de la mano. Porque una preparación académica es bien importante, porque nosotros hemos llevado una preparación académica, o sea, nosotros no es que seamos artistas y no hemos estudiado. Todos hemos invertido en eso. Hemos invertido en nuestros estudios, a mí me ha tocado, incluso fuera del país, ¿verdad? Pagar en dólares, y ustedes, cómo duele. Cómo duele, pero de verdad que bien se siente uno después de tener un cartón y decir, ah, miren, yo soy internacional, o sea, yo puedo aquí y en cualquier país ir a dar mis clases. Entonces, hay una preparación, y eso es lo que los padres tienen que darse cuenta cuando a sus hijos les gusta este ámbito, ¿verdad? O el de ser un youtuber, bueno, sí, pero prepárese entonces, estudie, no sé, informática, marketing, no sé, qué carrera podría ser afín. Cuídese, o sea, cuídese también. Porque son los trabajos del futuro, la realidad, y puedes ganar hasta mucha más plata con eso. Exacto, porque si tenés más preparación, o sea, vos cuánto no puedes hacer aquí en este estudio, ¿por qué lo tenés? Porque tenés una preparación. No es que te vas a cantar nada más y después se te ocurre poner el estudio. Te preparaste, te fuiste al extranjero, invertiste en tu equipo, y seguís preparándote constantemente. Y eso te da una ventaja sobre cualquier otro que esté en la nada. Entonces, eso es lo que tenemos que enseñar. Sí, también otra cosa, ahí viene mucho el juego de maestro-esclavo. Puedes ser parte del juego como maestro o como esclavo. Puedes ser el borreguito que consume contenido de más gente y le hace la bolsa a esa mala. O puedes ser el streamer, el youtuber, que cree el contenido y se esté haciendo rico. Entonces, creo que hasta en ese punto se puede trabajar emprendimiento con los niños, ¿verdad? Desde el punto de hacerles ver que por medio de esos trabajos y cosas así, ellos pueden ser sus propios jefes, ¿verdad? No, porque igual en las escuelas, desde mi punto de vista, debería haber un curso de emprendimiento. Sí, es algo que no existe, y de arte, pues, definitivamente. Pero es que también vivimos en un país que todo está cotado, todo es monopolio, entonces... No les traería cuenta. Ajá, o sea, mientras más empleados haya para ir a trabajar a campero y trabajar en cervecería nacional, mejor, mejor. Y volviendo a lo del inicio, esa es una onda que mucha Mara no lo comprende, ¿verdad? Que uno como artista realmente es emprendedor, ¿verdad? Sí, uno es empresario. Nada. Fíjense que dentro de lo que yo les podría decir, que a mí me ayudó a tener una educación financiera y como empresaria, es el libro este tan conocido de padre, rico padre pobre. O sea, es una lectura, yo ese libro lo tengo en la casa y si ustedes lo vieran está viejito ya, porque de repente lo agarro y está hasta rayadito ahí, pero es una lectura que no debería de faltar en nuestra casa. Y a la gente que tiene hijos, yo se la recomiendo. Yo tengo ahorita como propósito empezar esa lectura con mi hijo, el más pequeño, ¿verdad? Yo tengo tres hijos, pero a los dos más grandes pues vivieron a través del camino conmigo todo lo que yo hice, todo lo que yo he hecho hasta ahora. Ahora con el pequeño a la gran es bien complicado por lo que estábamos hablando. O sea, estamos de verdad en otra etapa. De repente escuchaba yo que somos los más favorecidos, decía, en cuestión de tecnología, puede ser que sí. A mí me complica un montón el hecho de ser madre ahorita, porque el niño, o sea, ya tiene una cuenta YouTube, porque quería la cuenta YouTube, porque ha visto que puede ser un YouTuber. Y yo así como, bueno, se la abrí y que quiere TikTok, que está haciendo sus TikTok y tiene 10 años. Entonces, bueno, yo dije, bueno, ¿cómo voy a contrarrestar esto? De repente sí iba a ser bueno en algo de esto. Pero bueno, le voy a enseñar la parte financiera. Entonces yo dije, bueno, voy a empezar con él la lectura, como cuando le leía a Pinocho, le voy a leer ahorita a Padre Rico. Ajá, exacto, a Robert Kiyosaki. Y eso, de verdad, porque ahí te da muchos ejemplos de cómo empezar. O sea, él en una de las partes dice que tuvo un negocio que era peinar perros, cortarles el pelo. O sea, esa fue una de las empresas que tuvo, de todo lo que probó. Y ahí te da un montón de ejemplitos que uno dice, sí, puedo hacer eso. O sea, puedo ir a cortar el césped a las casas. Eso lo pueden hacer bien nuestros niños. O sea, hay que enseñarles esa parte financiera que va de la mano con cualquier otra cosa a ustedes. Sí, yo creo que como artistas es súper importante el hecho de educarse empresarialmente. Porque como dice José, somos empresarios, somos emprendedores. Y hay que manejar nuestra carrera de esa forma. Hay que entender que no toda la plata que te ingresa es mamársela y tirarla. Es libre, ajá. O sea, tienes que reinvertir. Hay depreciación de equipo. Tienes que haber una contabilidad buena si quieres que esta empresa funcione. Un buen administrador. Uno tiene que ser un buen administrador. O prender desde el inicio. Y ser visionario. Sí. Siempre estar viendo qué otros giros de negocio pueden salir. Actualizarse porque el acta siempre está. Pueden salir en base a lo que, a tu giro. Diversificarte, ajá, exacto. Diversificar tu negocio. Si yo aquí en el estudio y dijeran, ah, no, yo solo andas de rock punk. ¿Voy a grabar? Te estoy esperando todavía. Sí, sí. O sea, hay que diversificar. Ajá. Necesito jingles, necesito, por cierto, salipimientaestudio.com. Ahí pueden ir a ver el portafolio del estudio. O sea, hay que hacer un audio para un corto. Hay que hacer, mira, necesito un paquete de sonidos. Me encargaron, necesitamos hacer un corto de suspenso y de terror. Haceme un paquete de sonidos que yo pueda utilizar. Diseño un paquete como de 30 sonidos, de sonidos de terror y cosas así. O sea, hay que diversificarse lo más que se pueda. Sí, y entender desde el principio qué es un activo y qué es un pasivo. Ajá. O sea, como empresario, eso te conviene. Eso tiene que ser la base para que entendas cómo tu economía debe de funcionar. Ajá. Cómo no caer en los errores de gastarte más de lo que te está entrando. Ajá. O sea, qué te va a generar y qué te lo va a... Y qué te lo quita. Exactamente. Sí, porque... Y hay que estar truchas porque también esa es otra cosa que es un peligro bien latente siendo artistas. El alcohol, las drogas y todo eso es un rollo que se ve mucho, la verdad. ¿Por qué vamos a hablar pajas? Sí. Se ve mucho y es súper sencillo caer, pues, va. Y esa creo que es la mayor amenaza que nos aqueja como artistas, va. O sea, pues con eso no digo que nos eche su chela, pues, porque nosotros también nos echamos nuestra chela, pues. Pero, o sea, hay una diferencia enorme entre ir a cantar y tomarse dos chelas a que la plata que ganaste te la mames en chela, pues, va. Entonces, siempre hay que estar también como bien trucha con eso, mucha. Dino a las drogas. Dino a las drogas. Solo a drogarte. A drogarte. Es enredarte. No nos cambies. Bueno, entonces, chicos, para terminar, me gustaría que digan un poco acerca de, que complementen la información con respecto a Enredarte, qué es lo que se viene de Enredarte, qué es lo que vamos a estar realizando en los próximos días, empezar a hacer un poco de promo. A ver, ¿se cree? A ver, es que vamos a tener unos talleres, especialmente para artistas. Vamos a poner en primer lugar a todos los artistas que llenaron el censo, y luego ya vamos a abrir la convocatoria para todos los demás. Pero ya vamos bien. Tenemos un festival como más o menos el que hicimos nosotros el domingo 30, solo que ya vamos a invitar a más artistas. Igual, siempre oponiendo en primer lugar a los artistas que están llenando el censo. No sé qué más. Bueno, tenemos talleres, ya tenemos en Colita allí los talleres que vamos a tener para ir profesionalizando, para ayudar. De lo poco que nosotros hemos ido aprendiendo en nuestros negocios, y lo que vamos a aprender también. La idea es esa, es transmitirla, trasladarla a todos ustedes, que tal vez ya saben un poco, ¿verdad? Pero un poquito de más nunca está de más. Entonces, tenemos eso ahí en mente también. Chicos, los invitamos a que puedan seguir la página de Enredarte. Pueden encontrarnos en Facebook como Enredarte. Atentos a las cosas que se vienen a las publicaciones. Siempre estamos ahí tratando de crear contenido cuando podamos juntarnos. Pueden ir a ver el video del Teatro Retalteco que nunca vio un show. Es un video que se logró viralizar bastante bien. Y, pues, es el relato de un día que decidimos hacer algo ahí sobre un teatro que... Soñar. Soñar, exacto. Éramos unos locos soñando ahí. Porque es un teatro que nunca vio un show. Se hizo aquí en Retableo. Más de 15 años. Y nunca vio nada. Y tenemos el orgullo de decir que lo desvirgamos ahorita el fin de semana. También. Montamos una pequeña transmisión en vivo. Y ese teatro nunca había visto un show. Y este fin de semana que sucedió, que este fin de semana que pasó, todos nosotros estuvimos haciendo arte en ese teatro. Entonces, fue algo increíble. Entonces, los invitamos a que puedan ir a ver ese video y que vayan a ver el contenido que tenemos en Enredarte. Los invitamos a que puedan llenar el censo de artistas también que tenemos. Porque eso nos da una idea más general de toda la gente a la que se dedica el arte en esta región. Mazate, Coatepeque, Echela, toda la región de la Costa Sur. Atentos a las actividades. Espero que hayan aprendido un poquito. Y que les haya interesado bastante toda la información que vimos en este podcast. Y que se hayan divertido. Que se hayan divertido también, ¿verdad? Ojo, siempre lo digo al final de los podcasts. Ninguna de las cosas que decimos aquí es con ganas de tirar hate ni de tirar caca a nadie. Nada es directo. Esto no son solo opiniones. Estamos hablando. Esto es una plática coloquial. No es con afán de crear conflicto ni de pelear con nadie. Entonces, pues espero de verdad que les haya gustado el contenido. ¿Alguien quiere agradecer? ¿Alguien quiere dar algunas palabras? ¿Alguien quiere promocionar su marca? ¿Alguien quiere hacer algo? Es el momento. Marca a todos. Uno por uno. Bella. Yo no tengo marca. Bueno, agradecer por el tiempo, espacio. Yo creo que ya llevamos algún tiempo juntos, ¿verdad? Y creo que la verdad todo marcha bien. Y pues estoy muy contento de cómo está marchando todo. Creo que tenemos mucho trabajo por hacer. Tenemos que movernos más. Sí, ¿verdad? Totalmente, totalmente. Totalmente. Tenemos que movernos. Gracias por el apoyo porque creo que la gente nos ha recibido muy bien, ¿verdad? Y pues se vienen muchas cosas más y pues esperando que poder seguir creciendo, ¿verdad? Y que de verdad nuestra ideología como nos juntamos, ¿verdad? Siga creciendo y se lleve a cabo, ¿verdad? O sea, seguir siempre en la misma línea, ¿verdad? Yo sé que vendrán muchas cosas tal vez negativas. Este, pero esperemos que sean más positivas, de verdad. Y a darle con todo, mucha. Gracias. Gracias. De verdad es un honor para mí estar acá compartiendo con ustedes. Sí, muchas gracias por el apoyo. Muchos de verdad hemos sido muy bien recibidos. Cada vez que subimos algún video siempre hay ahí comentarios de cómo podemos ayudar, cómo podemos apoyar, por qué no hacen esto, por qué no hacen lo otro. Pero créanme que nosotros quisiéramos hacer mil cosas, pero siempre hay trámites burocráticos y siempre hay muchas más cosas que no nos permiten hacer. Todos son procesos, o sea, no los podemos evadir ni nada, ¿verdad? Exactamente. ¿Cómo los encontramos en redes sociales? Enredarte, en Facebook. Pero a ti, ¿verdad? A mí, a Bella Cordón. El Hombre Globo GT. Caro Lorenzo y también como Valet Capuletos. Valet Capuletos está con clases de ballet, danza clásica contemporánea y Breakdance los fines de año también. Estamos en Casafiola Trinidad actualmente y podemos rotar a cualquier otro lugar. Yo como Josué C. Fuentes Music. Sí, en todas las plataformas. En The House, sí, claro, en todas las plataformas. Bueno, chicos, nos despedimos. Mi nombre es Héctor Morales. Pueden seguir también las redes del estudio en todos lados como arroba salipimienta estudio y también me pueden seguir en mis redes personales como arroba héctormoralesmusica. Les recomiendo que vayan a seguirnos a TikTok como arroba héctormoralesmusica. Estamos publicando los cortos de este podcast y se está poniendo bien jugoso el chisme por allá. Entonces, vayan por allá. Muchísimas gracias por su atención, chicos. Sigamos haciendo comunidad, sigamos haciendo arte. Y de verdad les mando un abrazote. Espero que estén bien. Orale. Indie Mood Y de verdad les mando un abrazote. Y de verdad les mando un abrazote. Y de verdad les mando un abrazote.